¡Argaron la décimo cuarta sobre 1100! Agrupados los competidores, busca la punta del número 8, Timoteo Tom, por la ventaja sobre el 13, que ya lo superó abierto. Royal Fighter, en tercer lugar, viene avanzando el número 14, el Bartol, luego lo hace por dentro del 9, Don't do Busios, ya pasaron los 900 con el número 13. Royal Fighter en la punta de la carrera, cuerpo de ventaja sobre el 8, Timoteo Tom, que viene por dentro y lo viene alcanzando, a cuerpo también por dentro, más el número 9, Gaunt to Busios, abierto, viene avanzando el número 14, el Bartol, y se arrima también el 10, Homero Vez, más atrás viene abierto el 4, los competidores de la décimo cuarta, la recta final, el número 13, Royal Fighter, pequeña ventaja sobre el 8, Timoteo Tom, que lo superó por dentro, a cuerpo se puso el número 9, Gaunt to Busios, desde el fondo viene el 4, Balustriano, faltando 250 metros para el disco, siempre el número 8, Timoteo Tom, pequeña ventaja sobre el número 9, Gaunt to Busios, que lo viene alcanzando y lo supera, 9, Gaunt to Busios, 8, Timoteo Tom, más atrás avanza el número 13, Royal Fighter, pocos metros, 9, Gaunt to Busios, con ventaja cruzaron el disco, 9, Gaunt to Busios, 8, Timoteo Tom, en los dos primeros puestos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.